Estamos de regreso con más información en Noticias 12. El ministro de Hacienda y Crédito Público se muestra optimista en cuanto a las cifras de crecimiento económico de nuestro país al cierre de este 2021. En entrevista brindada a un medio oficial de Rusia, estiman llegar incluso cerca al 5%. Funcionarios del gobierno de Nicaragua se muestran optimistas y prevén un crecimiento económico de al menos 4.8% a finales del 2021. El primer trimestre del crecimiento fue 3.4%. La proyección del cierre del segundo trimestre es que podamos crecer encima del 10%, que es normal, dado que hubo una caída muy fuerte en el trimestre anterior. Entonces, es muy fácil predecir que con una actividad estable va a ser de dos dígitos el crecimiento. Por lo tanto, la tendencia de la economía en 2021 va a haber un crecimiento entre el 3.8 al 4.8, acercándonos al 5%, que muestra un buen desempeño. ¿En qué se sustenta ese desempeño? Básicamente, el tema de la producción y exportación va funcionando bien. La producción está creciendo cerca del 20%, la exportación es cerca del 20%. La zona franca, que fue un impactado en los meses de marzo a julio del año pasado, está reactivándose al 44% en estos momentos. Y básicamente, se puede observar que una variable importante ha estado creciendo cerca del 17-18%, que son las remesas de nuestro país. Y todos los sectores, incluyendo restaurantes, hotelería y turismo, también están creciendo más allá del 2020, que es el sector que menos crece. El ministro de Hacienda no hizo mención del clima de inestabilidad que generan las acciones del gobierno liderado por Daniel Ortega, pero sí hizo énfasis en lo que ellos denominan el supuesto golpe de Estado ocurrido en 2018. Ante un crecimiento que estaba proyectado entre el 2017 y el 2021, la economía iba a moverse entre el 25% y el 30% mayor, ahí sí vinieron fuerzas financiadas, capacitadas, entrenadas para destruir el país desde lo que llaman ellos los intentos de movilización en las calles, que se terminó, se convirtió en un intento fallido, golpe de Estado, donde la voluntad de esa fuerza vinculada a Estados Unidos era derrocar al gobierno, destruir la economía y retroceder todo lo que se está avanzando, lo cual no fue posible. Marcos Medina, Noticias 12.